Es abajo, esto es de tan como Cedillo, el gran técnico de la oligarquía mexicana, como fue el que los rescató con el Fodoproa, que convirtió las deudas privadas en deuda pública y fue el que les entregó los ferrocarriles, lo consideran todavía como el gran economista técnico de altos vuelos. Bueno, cuando el Fodoproa, y hay pruebas en su informe, cuando dio a conocer que iba a cabo el rescate de bancos y de empresas, estimó que nos iba a costar el rescate 180 mil millones de pesos y hasta hoy nos ha costado tres billones, se equivocó por muy poco. Pero ustedes pregúntenle a un técnico conservador qué opinión tiene de Cedillo como economista. les va a decir, es un genio, porque son todos estos mitos que fueron creando para saquear, para robar, para manipular, para tener engañados. Cedillo Cedillo